Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Y arranquen pa, arranquen pa, y arranquen pa Y arranquen pa, y arranquen pa, a arranquen pa, y arranquen pa, y arranquen pa Cero, onde vai? Y arranquen pa, 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.